El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario The College. Diario The College. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Diario The College! Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Mi nombre es Luciano Yatelen y el día de hoy, porque ayer les dije que no íbamos a ser previas de la semana, bueno, no era del todo cierta la oración, no íbamos a ser previas de FBS. Pero, señoras y señores, en un episodio que efectivamente les dije iba a ser inédito y será posiblemente único en la historia de Diario The College, porque ya más adelante, cuando sea el campeonato nacional de FCS, como el año pasado tuvimos la oportunidad de estar acreditados por la NCAA para ir a la conferencia de prensa de ambos equipos y demás, confiaremos en hacerlo nuevamente este año y haremos una previa hecha y derecha. Pero, en este fin de semana, nos depara el que es, sin duda alguna, el mejor fin de semana de la temporada regular para la FCS y posiblemente en varios años. ¿Por qué? Porque si usamos la Media Poll, no la Coaches Poll, o sea, si usamos la AP Poll, tenemos cinco enfrentamientos enterranqueados en la FCS este fin de semana. ¿Y qué sucede? No solo es inédito por el contenido, sino también porque yo, bueno, si nos siguen en arroba NFL en OJADL, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram, y para los que nos escuchan en YouTube, si van a nuestro apartado de YouTube Shorts, verán que nosotros siempre estamos todas las semanas presentes en las conferencias de prensa del número uno, South Dakota State. Ya desde el año pasado los cubrimos. ¿Y ahora qué? Yo miro esos partidos, para tener más o menos una idea de qué preguntarle al bueno de Jimmy Rogers, pero del resto no sigo. Y para hacer esto bien, traje un experto, traje un hombre que sabe, traje al señor FCS de No Jadl, entre otras cosas, porque el pibe es jugador y coach por su cuenta propia, ya en Córdoba. Bueno, me acompaña mi queridísimo Ignacio Salli, bienvenido sea usted, ¿cómo le va? Bueno Lucho, buenas a todos los oyentes. Bueno, gracias por la introducción, es un poquito tirarme flores creo. Pero bueno, estamos acá listos para hablar de esta semana, como vos decís, es una semana inédita para lo que es la FCS. Cinco partidos antirranqueados. No sé si se habrá visto realmente alguna vez en la historia, sí ha habido semanas de tres, cuatro ranqueados creo, si no mal recuerdo, en los últimos años, pero nunca cinco. Así que bueno, es una semana interesantísima claramente, y además no solamente duelos de equipos de mitad de ranking para abajo, sino duelos plenamente top ten y de equipos, de los mejores equipos que hay en la FCS y del mejor fútbol que se puede ver en lo que es la segunda división del college, si lo queremos decir así. Sin duda, sin duda. Realmente enfrentamientos pesados, ya estaremos para introducir cada uno diciendo, el ranking de cada uno de los equipos, y obviamente encabezados por el Dakota Marker, el que viene siendo en los últimos años el partido más importante de toda la FCS, el que fue el duelo por el campeonato nacional el año pasado entre North Dakota State y South Dakota State, pero ya estaremos hablando de eso. Arranquemos con uno de los enfrentamientos entre top ten que tenemos, el número 7 Sacramento State visita al número 4 Montana, y Igna, decime un poco qué podemos esperar de este partido. Bueno, lo que es Sacramento State-Montana, a mí principalmente me gusta hablar de lo que es Sacramento State, todo el avance que ha tenido el programa en los últimos años, bueno, ahora ya no está más lo que es Troy Taylor, ya Troy Taylor se fue como head coach, es Andy Thompson, el programa viene de mejorar año a año, el año pasado fue su mejor momento, terminó invicto, perdió en un partidazo en Carnot Duvord en los cuartos de final, creo que si no me equivoco, ambos equipos tuvieron en 60, creo que 66 a 62 terminó el partido, este año volvió, siguen en un buen nivel, obviamente el nivel bajó un poco en lo que es el equipo de Sacramento, pero además ha tenido algo que no tuvo el año pasado, que fue una victoria ante equipo de FCS, y no le ganó a cualquiera, le ganó a Stanford, le ganó a Stanford de visitante, obviamente Stanford está en unos momentos muy bajos, pero siempre es algo sorpresivo, y más ante un equipo de la Power Fight, creo que Sacramento State, a pesar de que este año no lo veo como un candidato, digamos, directo al título, lo veo como un equipo que puede llegar lejos en playoff, es un equipo interesante, especialmente con Kyden Bennett, que es uno de los mejores mariscales del FCS, no solamente, además es un double trade puro y duro, y además el estilo de juego de Sacramento State, que es obviamente un estilo muy ofensivo, cede bastante en lo que es la defensiva, pero es muy interesante verlo. Algo que creo que contraste mucho con Montana, que como suelen ser los equipos de lo que es Montana, lo que es Dakota del Norte o Dakota del Sur, todos los equipos sean Montana State, Dakota State, Dakota State, todo lo que se quiera decir, son equipos que se bajan mucho en la defensiva, un fútbol más básico, mucho juego terrestre, un fútbol muy físico, y Montana no es la excepción, claramente es un equipo que se basa en un balance, es un equipo un poco más balanceado Montana, y claramente es uno de los equipos de que mejor rendimiento ha tenido este año, también ha mejorado mucho del año pasado, y lo veo como la verdad, un verdadero contender en lo que es en los playoff, del partido, espero un partido un poco más cerrado de lo que ha tenido Sacramento State, creo que igualmente lo que le va a hacer ganar el partido a Montana, a mi entender, va a ser el balance, ese balance que tiene entre ofensiva y defensiva, y especialmente los errores defensivos que suele tener Sacramento State, ahí va a sacar la diferencia Montana, Montana no se suele equivocar, se equivocó solamente una vez este año, porque intentó hacer algo distinto, que fue contra el Norte en Arizona, pero si va a hacer su juego como viene jugando en las últimas semanas, y además ha tenido una buena prueba que ha sido ante Idaho, se va a llevar el partido, y se lo va a llevar, no diría que fácil, pero va a poder imponer su juego, y no va a ser mucho sobresalto. Sí, excelente, excelente, y exactamente como dijiste, Sacramento State viene con récord de 6-2, incluida victoria 30-23 en casa de Stanford, y después sí, tuvo sus derrotas contra Idaho y Montana State, pero también ellos pudieron vencer al Northern Arizona, que le ganó su único partido a Montana, mientras que Montana, por el otro lado, venció a Idaho, equipo que venció a Sacramento State, así que sí, tienen como esa interesante dinámica entre sus rivales comunes, pero bien, ¿algo más para agregar, Ignacio, o te parece ya si pasamos al próximo partido? No, no, mucho más, creo que igual, como te decía, es un duelo interesante, si quieren ver un partido, especialmente de Sacramento State, Sacramento State es un equipo bastante, bastante interesante para verlo, y si les gusta más el juego un poco más básico, el juego un poco más rústico, por así decirlo, de algunos años atrás, creo que Montana es el equipo perfecto, porque Montana creo que es un equipo que equilibra perfecto lo que es el terrestre y juega aéreo, creo que es uno de los equipos también más interesantes, por eso creo que va a ser ahí la clave, de la diferencia que va a tener Montana, en ese balance que tiene. Pabuloso, entonces me encanta, vamos ahora con otro enfrentamiento entre el top 10, South Dakota, el número 9, visita al número 10, Southern Illinois, y contame, ¿qué tenemos para este? Bueno, acá realmente veo dos equipos, y quiero hablar un poco más de South Dakota, porque South Dakota me ha sorprendido muchísimo este año, South Dakota el año pasó, la verdad dio pena, perdió 8 partidos, después fue 3-8, nunca estuvo ni cerca de poder enfrentar a ninguno de los rivales principales, lo que obviamente la mejor conferencia que hay en la FIED es que es la Missouri Valley, claramente están los mejores equipos de la nación en la conferencia, y la verdad me ha sorprendido muchísimo este año, me sorprendió muchísimo de dónde sacó su juego, su juego ha mejorado, está mucho más balanceado el equipo, se lo nota además un equipo prácticamente distinto a lo que era el año pasado, algo complejo, igual obviamente quedó un poco empañado con la derrota dura que tuvo en la semana pasada contra South Dakota State, South Dakota State creo que lo mandó a hacer un repaso bastante grande a South Dakota, pero se lo veo como un equipo muy firme, Aidan Bowman para mí es, no sé si un candidato al premio Walter Payton, pero es un mariscal muy interesante, creo que de los mejores de este año, no sé cómo digo, no sé si es el candidato al premio Walter Payton, pero sí va a estar cerca, seguramente va a recibir algún que otro voto, y el juego, el juego aéreo además, Carter Bell, J.J. y Jalbrit, son de los mejores y receptores del FCS, y la verdad, son muchos jugadores que estaban el año pasado, me sorprende el rendimiento que les ha salido de un año a otro en South Dakota, y es muy sorprendente el rendimiento que está teniendo. Por su parte, Sordeleno es un equipo que a mí, realmente me sorprende, pero me sorprende que pude ganar tanta cantidad de partidos con lo, no diría mal que juega, pero sí, un juego extraño, a mi entender, porque muchas veces lo gana la ofensiva, algunas veces lo gana la ofensiva con un juego que no es mucho yardaje, pero sí aprovecha todas las oportunidades que tiene, además Sordeleno sorprende porque el año pasado, me acuerdo que ganó equipos ante FCS, este año volvió a ganar ante equipos de FCS, el segundo año consecutivo que le ganó equipos de FCS, a Northern Innos le ganó este año, pero el año pasado no entró a playoff, se quedó afuera, y este año está, está un poco más firme, pero creo que también un par de derrotas lo pueden dejar afuera, a pesar de que va a terminar el rankeo, puede quedar afuera tranquilamente, el comité lo puede dejar ahí en el último lugar. Southern Innos es un equipo que a mí precisamente no me gusta mucho su juego, no es un equipo que me llame mucho la atención, creo que Nick Baker es un mariscal que suele tener sus días donde parece una estrella y día donde se nota que está jugando a un nivel más bajo y no es un nivel más bajo lo principal que tiene Southern Innos y donde gana o pierde en su juego terrestre. Su juego terrestre es muy potente, tiene muchos jugadores, corre muchísimo en la pelota, el partido ante Murray la corrió 50 veces pero si ese juego terrestre falla ya sean sus corredores o su línea ofensiva va a perder el partido, segurísimo que pierde el partido porque siempre que el equipo falla de tener más de 120 yardas el equipo pierde. Así que aquí es lo que veo un duelo como veo un duelo no me animo a tener un pronóstico lo voy a decir en mi pronóstico claramente pero no es un partido donde yo apostaría Southern Innos es un equipo muy cambiante de partido a partido Southern Innos es un equipo que ha tenido buenos partidos de su defensiva pero me queda un mal sabor de boca del partido pasado ante Southern Innos lo hicieron ver muy mal esa defensiva y Southern Innos nadie sabe qué puede qué puede pasar Southern Innos un equipo otro puede ser de partido de un partido otro así que mi pronóstico va a ser que South Dakota lo va a ganar seguramente va a ser por errores de South Innos más que por mérito de South Dakota pero no me sorprendería para nada que South Dakota le siga con el chip del partido pasado creo que South Dakota lo va a ganar por menos de 10 puntos pero si hay que apostar en algún partido yo no apostaría en este me parece excelente y a ver es muy interesante lo que decías al final sobre la defensa de South Dakota porque recordemos que entró al partido de la semana pasada contra los Jack Rabbits de South Dakota State como la número 3 de la nación o sea era un enfrentamiento muy interesante porque veía a dos defensas top 3 de la FCS en frente una de la otra y es un equipo al que tal vez podemos culpar por las formas pero ciertamente no podemos culparlos en sus derrotas por el rival perdieron en el debut en semana 0 en casa de los Tigers de Missouri que sabemos son un equipazo están con récord de 7-1 y bueno recién acabas de decir 37-3 cayeron como locales ante South Dakota State que bueno se está demostrando como el claro e indiscutible número 1 del país y justo defensor campeón nacional entonces sí hay que ver realmente cuántas de esas debilidades que supieron exponer dos excelentes equipos puede exponer ahora Southern Illinois recordemos que South Dakota también ganó en casa de North Dakota State y bueno un Southern Illinois que también perdió contra South Dakota State lo mismo no lo podemos culpar demasiado y contra un Youngstown State que varios de los oyentes de este podcast deben tener vistos más o menos porque jugaron contra Ohio State esta temporada pero ahora Igna te cambio de partido y te voy a decir lo siguiente es la primera vez desde 2020 que North Dakota State pierde dos partidos de conferencia y sabemos que el 2020 fue un año el que hay que ponerlo en asterisco por lo del COVID y todo eso antes de eso no pasaba desde 2010 cuando el Bison de North Dakota State terminó 4-4 en conferencia y perdieron en cuarto de final de la FCS en el medio recordemos que ganaron en 2016 en cancha de los Iowa Hawkeyes en 2014 en cancha de Iowa State en 2013 en cancha de Kansas State en 2012 en cancha de Colorado State y en 2011 en cancha de Minnesota o sea este es un equipo que nos tiene acostumbrados a aplastar a todos todos sin importar en qué división jueguen si es F-10 F-10 división 2 3 87 y bueno sabemos que son la dinastía ¿no? sabemos de todos sus campeonatos nacionales entonces la pregunta es mientras nos metemos en la previa de el Dakota Marker del enfrentamiento entre el número 1 South Dakota State y el número 11 North Dakota State ¿qué pasa con North Dakota State? y creo que es una de las preguntas que varios de nosotros nos hacemos porque North Dakota State ha empeorado en algo que yo nunca creía o que muchos de nosotros nunca creímos que iba a pasar en perder en su propio juego North Dakota State está perdiendo en lo que siempre hizo bien que es su juego terrestre como se basan seguramente la dinastía entera de North Dakota State se basó en su juego terrestre obviamente tuvo grandísimos mariscales mariscales que salieron en primera ronda en los primeros 5 top 5 han sido que después no hayan tenido éxito es otra cosa que Carson Wentz no haya tenido éxito y que Trey Lance hoy sea el tercer mariscal de los Darla Cowboys es otra cosa pero son mariscales que salieron top 5 en el draft del NFL son top 5 y siempre se basaron en juego terrestre obviamente con Carson Wentz y Trey Lance tuvieron temporadas espectaculares temporada que ganó con Trey Lance North Dakota State no estuvo ni cerca de perder en un partido ni cerca hoy North Dakota State se nota algo la defensiva no es la misma y la línea ofensiva y el juego que siempre impuso North Dakota State ya no está funcionando le pueden haber agarrado la vuelta le pueden haber agarrado la vuelta todos los equipos al fin y al cabo terminan perdiendo en algún momento después probablemente North Dakota State a cada dos años va a ganar 10 campeonatos seguidos como lo hizo ya pero se nota que ya es un equipo que se le nota los años se le nota que algunos jugadores obviamente son jugadores que no entran en el NFL el 90% pero son jugadores que se gradúan que dejan de jugar que ya no terminó su carrera universitaria y que ya no juegan más probablemente no juegan más nunca fútbol americano en su vida tal vez algunos algunos seguramente jugarán en otras ligas pero North Dakota State creo que se le está notando que está perdiendo sus principales sus principales referentes que han ganado muchísimas finales y que no no está todavía una nueva generación y creo que esa nueva generación no está lista todavía para tener ese protagonismo que tuvo siempre North Dakota State creo que le está pesando un poco la presión también y además creo que le está pesando la presión de por primera vez tener un rival que no le lucha un año o de vez en cuando sino que le va a luchar cada un año a año y mano a mano y además le está ganando que es bueno son los Jack Rabbids que veremos si van a ser una dinastia o si North Dakota State vuelve North Dakota State vuelve a ese nivel así que creo que ese es el principal problema es esta nueva generación de jugadores de North Dakota State ese es para mí el principal problema y es el principal cuestión por la cual North Dakota State por primera vez en tanto tiempo está perdiendo dos partidos en la misma temporada Sí, a ver interesante lo que decía sobre la línea ofensiva de North Dakota State recordémosle a la gente que pueden ver ahora en los Tampa Bay Bacaniers a un referente como Cody Mauck un exponente de esas líneas ofensivas dominantes del Bison y bueno si repito nos van a seguir a arroba NFL nohuddle tanto en Twitter como en Facebook e Instagram o van a nuestros YouTube Shorts van a encontrar hoy al mismo tiempo que estamos sacando este podcast nuestra pregunta en conferencia de prensa al head coach de South Dakota State donde decía que Cam Miller está jugando el mejor fútbol de su carrera entonces te pregunto coincidís con esa afirmación como lo ves al quarterback del Bison y bueno finalmente jugatela con la predicción y como lo ves contra unos Jack Rabbits que son increíblemente dominantes aplastan a todos realmente vienen goleando en todos sus partidos y recordemos una estadística increíble que se las cortaron justamente uno que acabamos de hablar Southern Illinois en ese partido los Jack Rabbits vieron interrumpida una racha de 70 posesiones consecutivas en zona roja 70 de anotar puntos en todas y cada una de ellas ahí creo que coincido con lo que decía Rogers para el fútbol de Cam Miller creo que Cam Miller está teniendo está mucho más maduro en el sentido de toma de decisiones creo que tiene un poco más de temple pero a su vez lo están utilizando menos y lo están utilizando más para correr algo que creo que también es muy inteligente de Hentz porque Cam Miller no es un manijal pasador nunca lo fue no tiene tampoco además un juego un juego aéreo receptores muy muy destacados no en North Dakota este generalmente nunca tuvo aunque siempre ha tenido algún que otro jugador también por ejemplo Christian Watson que está jugando en los Packers salió creo que si no me equivoco en segunda ronda si mal no recuerdo creo que Cam Miller está teniendo un poco más de juego un poco más firme en lo que es su juego pero claramente no es un mariscal que creo que es uno de los no sé si de la 7 para la peorcitos mariscales que ha tenido North Dakota State en los últimos años sin inclusive incluir a Trey Lance o Carson Wentz pero creo que Cam Miller está uno o dos pasos por detrás de lo que es eso por eso también lo utilizan bastante a Cole Payton digamos en algún tipo de jugadas lo suelen utilizar Cole Payton aparece bastante en malas jugadas ofensivas creo que North Dakota State tiene tiene algunos puntos a favor creo que contra South Dakota State pero como le dije este lucho lo aplasta a todos South Dakota State les pasa por arriba a todos no tiene piedad de nadie ante South Dakota como le dije hace hace unos momentos le pasó por arriba a un equipo que era la tercera mejor defensiva no le dio ni una oportunidad y además sin ni siquiera tener además el partido contra South Dakota ni siquiera necesitó un partidazo de Gronowski no necesitó un partidazo de Isaiah Davis Isaiah Davis que es un nombre para todos los fanáticos de NFL Isaiah Davis segunda o tercera ronda puede ser un gran corredor para el equipo que lo termine eligiendo pero y creo que bueno South Dakota State además es un equipo que te gana con defensiva te gana con ofensiva como decís después de 70 drives por primera vez 70 oportunidades mejor dicho no 70 drives no notó puntos cuando entró en zona roja te pude ganar por Isaiah Davis los hermanos Yanke que habían estado un poco desaparecidos este año aparecieron contra South Dakota Gronowski cuando obtuvo un mal partido hasta Davis cuando no aparece Davis o no aparece el juguario Gronowski igual encuentra receptores y termina metiendo tres pasos de TD probablemente Gronowski creo que tiene la primera gran oportunidad de ganar el PM Walter Payton y bueno creo que acá no veo mucha posibilidad en North Dakota State creo que puede ser un partido más peleado de lo que uno pudo decir en la previa tal vez como el año pasado partido que fue muy cerrado que fue un partidazo de temporada regular no la final que South Dakota State le pasó por arriba pero South Dakota State se va a terminar llegando a la victoria creo que por 10 puntos aproximadamente un poco más o tal vez dos posesiones inclusive o sea 14 puntos para arriba pero no niego que pueda ser un partido interesante tal vez entrando hasta el último cuarto creo que puede ser un partido bastante parejo excelente entonces muy bien cubierto el partido de el número 1 nos toca ahora hablar de el número 2 porque Furman que tiene récord de 7-1 con su única derrota en la temporada llegando ante los Gamecocks de South Carolina o sea están invictos en FCS visitan al número 14 Chattanooga que tiene récord de 7-2 decime cómo lo ves el partido y vamos cortito que ya se nos va el tiempo dame el resultado quién va a ganar y listo chau listo acá en equipos preferidos de lo que es en la FCS Furman lo va a volver a ganar Tyler Huff va a ganar el partido con Donnie y Roberto lo va a ganar por dos posesiones seguramente no tengo ninguna clase de duda excelente bien victoria dominante cortito y al pie y vamos ahora con el último partido entre rankeados el número 24 William & Mary visita al número 23 Albany ¿qué tenemos ahí? de los partidos que diría que el más descafeinado de los rankeados Albany es una sorpresa William & Mary está decepcionando a mantener esta temporada un poco creo que lo va a terminar ganando Albany con un partidazo de Puffenbarga que es mi favorito para el Walter Payton excelentísimo querido una maravilla lo tuyo algo más que quieras agregar nada más creo que nada lo único que quiero decir si quieren ver otro equipo de FCS interesante mi favorito Incanal Wood Gonzaga calzada vamos a llegar a la final me gusta me gusta está muy bien está muy bien vos ya sí ahora lo estamos viendo a Cam Ward romperla en Washington State uno de tus pollos así que bien 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 ahí con la recomendación señor Ignacio Sali muchísimas gracias por acompañarnos y a todos los que están del otro lado un paneo un paneo de lo que viene siendo la temporada de la FCS y lo que será este increíble fin de semana para que no se pierdan el Dakota Market y otro de los grandes partidos muchísimas gracias por acompañarnos abrazo grande para todos y buen fin de semana chau chau